¿Cómo te llevo mi cabello en dos colores? ¿Cómo te llevo mi cabello en dos colores? ¿Qué es eso? Me gusta llevarlo como lo llevo actualmente porque me gusta mostrarme, me gusta que la gente me vea, pero sobre todo porque siento que es importante que nosotros también, los que nos hemos sentido en algún momento de la vida como raros o rechazados por cómo lucimos, pues hagamos ese cambio, ¿no? Que le mostremos a las nuevas generaciones que tú puedes lucir como quieras y te vas a ver bien y puedes trabajar en lo que quieras y puedes hacer tu vida sin que tu cabello o tu aspecto físico te defina.